¿Cuánto dura un año? ¿Sabes cuánto dura un año? No es sólo 365 días. Es 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Pero, ¿cómo lo supieron antes de los satélites? ¿Antes de los relojes atómicos? ¿Antes de la ciencia moderna? En el siglo XI. Un astrónomo en Toledo, Al-Ándalus. Lo midió. Con sólo el cielo, una pared y mucha paciencia. Al-Zarali calculó el año solar en 365 días, 5 horas, 49 minutos y 15 segundos, sólo 27 segundos más que el año tropical medio moderno. Al-Zarali y la sombra del sol. Abu Isaac Ibrahim Al-Zarali del año 1029 al 1100 aproximadamente. Vivía en Toledo. Una ciudad donde musulmanes, judíos y cristianos. Compartían el conocimiento. Él no tenía telescopios. Pero tenía algo más poderoso. El método empírico y matemático. Durante años. Observó el solsticio de verano. El día en que el sol alcanza su máxima altura. Marcó la sombra del sol en un meridiano solar, una pared alineada con el norte-sur. Y midió cuántos días pasaban. Hasta que la sombra volvía exactamente al mismo lugar. Ese ciclo es un año tropical. Las observaciones de Al-Zarali se basaban en técnicas nomónicas y líneas meridianas, perfeccionadas durante décadas, para determinar la duración del año tropical con una precisión sin precedentes para su época. El número que dejó atrás a Europa. El calendario juliano se usó en Europa del año 45 al año 1582. Su duración 365 días, 6 horas con un error de 11 minutos 14 segundos. El calendario de Al-Zarali su duración 365 días, 5 horas, 49 minutos, 15 segundos con un error de 27 segundos. Europa usaba el calendario juliano, que suponía un año de 365 días y 6 horas exactas. Pero esto sobreestimaba el año en 11 minutos y 14 segundos cada año. Con el tiempo, las estaciones se desfasaban. La primavera comenzaba antes en el calendario. La Pascua se celebraba en fechas astronómicamente incorrectas. Al-Zarali, en cambio. Calculó. 365 días, 5 horas, 49 minutos, 15 segundos. Solo 27 segundos más que el valor moderno. Esto significa que su cálculo. Se desfasaba un día cada 320 años. El juliano, un día cada 128 años. El valor de Al-Zarali se incorporó a las Tablas de Toledo y siguió siendo la estimación del año solar más precisa en Europa hasta la Reforma Gregoriana. Las Tablas Toledanas. El regalo a Europa, sin nombre. Los cálculos de Al-Zarali. Fueron compilados en las Tablas Toledanas. Una obra colectiva del siglo XII. Basada en su trabajo y en observaciones del equipo de Al-Zarali y su maestro, Zed Al-Andalusí. Estas Tablas se usaron en toda Europa durante más de 300 años. Copérnico la citó más de 20 veces. En The Revolutionibus Orbium Quaelestium. Pero nunca mencionó a Al-Zarali por nombre. Su precisión entró a la ciencia europea. Sin su rostro, sin su voz, sin su reconocimiento. Aunque las Tablas de Toledo se basaron en gran medida en el trabajo de Al-Zarali, astrónomos europeos como Copérnico se refirieron a ellas de manera genérica, oscureciendo las contribuciones individuales de sus autores musulmanes. ¿Por qué este cálculo cambió el mundo? Saber cuánto dura un año. No es sólo astronomía. Es justicia temporal. Los agricultores saben cuándo sembrar. Los navegantes calculan rutas con precisión. Las fiestas religiosas se alinean con el cosmos. Al-Zarali no sólo midió el sol. Dio orden al tiempo humano. Con una precisión que Europa no alcanzó. Hasta el calendario gregoriano de 1582. La reforma gregoriana adoptó un año solar de 365.2425 días, notablemente cercano a los 365.2422 días de Al-Zarali, corrigiendo efectivamente el error juliano después de siglos de deriva. El hombre que midió el tiempo. Hoy, cuando celebramos el año nuevo, cuando consultamos un almanaque, cuando decimos ese quinoxio, usamos un conocimiento que fue perfeccionado por Al-Zarali en las noches de Toledo, al Andalus. Su nombre es Al-Zarali y merece ser recordado no como una influencia anónima, sino como el astrónomo que midió el cielo con matemáticas, paciencia y rigor y cuyo legado sigue marcando nuestro tiempo.